La verdad es que el otro día conseguimos ese punto que nos faltaba para certificar la permanencia y ahora terminar este partido ganando en casa ante nuestra afición para darle una alegría y empezar el próximo año con ganas. No, un consuelo no, pero bueno, ya habían pasado muchas jornadas y sabíamos que estábamos en peligro y yo creo que el objetivo que se cumplió ahora lo logramos y ahora empezar un nuevo año con más fuerza. Sí, está claro, la segunda división cada año es más igualada y sí, en Mallorca un club histórico que descienda pues te das cuenta que hay que trabajar para que no ocurra eso. No, la sensación de nosotros era que nos faltaba un punto para lograr la permanencia y no queríamos arriesgar que nos intentaran marcar un gol o cualquier cosa porque sería ir al remolque y nosotros conseguimos ese punto y nos vamos contentos. Pues eso ya ellos sabrán lo que tienen que hacer, la verdad que nosotros no podemos pedirle nada porque yo creo que la temporada no ha sido buena, pero bueno, yo creo que todos los domingos salimos al campo con la intención de ganar y hacer las cosas bien. Pues contento, sí, pero yo, como cualquier jugador, quisiera jugar más minutos, pero bueno, eso es decisión del entrenador y ahora empieza un nuevo año y con más fuerza. Sí, claro, yo me quiero quedar en el Real Zaragoza. Sí, pues la verdad que cuando llego al equipo pues cuento con mucha confianza, muchos minutos y de repente pues el entrenador decide cambiar. Son decisiones que toma uno y cuando estaba jugando pues no preguntaba por qué lo hacía y cuando no pues supongo que será fallo mío y que tendría que trabajar más, pero son decisiones de ellos y tengo que respetarlas.